¿Me escuchan bien? Bueno, bienvenidos a todos a esta serie de Miller No Insights Series. A todos los que están conectados de manera remota, gracias por estar con nosotros también. Bien, tenemos el loguito del chat, por favor, cualquier pregunta que tengan, cualquier duda, escríbanla ahí. Nosotros terminando la presentación vamos a leer las preguntas que nos dé tiempo para poder responder lo más que podamos. Bueno, empezamos. Primero quiero presentar a nuestros súper invitados, que creo que todos conocemos muy bien. También Michelle e Ignacio son, nunca sé cómo presentarlos porque hacen muchas cosas, pero mi descripción es que son diseñadores multifacéticos. Ellos no nada más hacen arquitectura de edificios públicos, de core and shell, de interiores. También están involucrados en experiencia, en branding, han estado en proyectos de urbanismo, de master planning. Y los dos también incluso fueron músicos en algún momento, ¿no? Entonces tenemos a unos súper creativos con nosotros para escuchar su perspectiva sobre el futuro del trabajo y el workplace. Para dar un poquito de referencia al tema que vamos a platicar, nosotros siempre usamos una frase, y creo que ahorita es más relevante que nunca, de George Nelson, que dice que el diseño es una respuesta a un cambio social. Entonces creo que ahorita nadie puede negar que hemos vivido un cambio muy importante, al cual tenemos que reaccionar y tenemos que ver qué es lo que tiene que cambiar en los espacios de trabajo. Creemos que las personas al haber estado trabajando un año y medio, incluso dos años desde casa, desarrollaron una relación mucho más estrecha con su entorno y pudieron manipularlo y cambiarlo mucho más de lo que hacíamos antes, ¿no? Para ellos adecuarlo a cómo querían trabajar. Esto hace que las personas se conviertan en seres mucho más exigentes cuando regresen al espacio de trabajo, porque van a querer manipularlo de la misma manera o por lo menos tener lo que les gusta alrededor para sentirse innovados y para seguir trabajando. Las organizaciones se ven con este reto de ver qué es lo que tienen que cambiar internamente y se está identificando que si antes nos enfocábamos en ver el tema de la ergonomía física en un espacio, ahorita la ergonomía cognitiva y la ergonomía social también entran en juego y son temas que se tienen que considerar que involucran todo el tema de la experiencia humana. Lo que vamos a hacer para esta conversación es hacer dos preguntas principales que me gustaría escuchar la versión y el punto de vista de Michelle y de Ignacio y discutirlas, ¿no? Para ver cuál es el punto de vista. La primera pregunta es, Ignacio y Michelle tienen experiencia no solo diseñando oficinas corporativas, pero también en arquitectura de hospitalidad, edificios públicos, comerciales, urbanismo, etc. Tomando en cuenta estos giros, ¿cuáles son los factores que se deben considerar en la experiencia de las personas para que ellos consuman un producto o decidan vivir un espacio? Aquí lo que quiero hacer es salirme un poquito del tema de oficinas nada más y de workplace, sino que en toda la experiencia que ustedes han tenido, ¿qué hacen que una persona se quede con algo, se quede con el producto o se quede viviendo el espacio un poquito más de tiempo? Antes que nada, bueno, gracias por la invitación. La verdad es que está increíble estar acá, no solamente para platicar de cosas que hacemos en el día a día, sino también entre amigos, porque tanto Nacho como Nea, bueno, nos llevamos años de amistad, ¿no? Que lo hace aún más rico y estas conversaciones que tenemos acá las tenemos todo el tiempo. O sea, no estamos tomando un café, estamos pensando en qué está pasando en el mundo, porque como diseñadores al final lo que tienes es esta capacidad de poner atención y tu curiosidad de entender lo que pasa en el entorno para responder como diseñador a ciertas necesidades. Para meternos un poco más digno en lo que estás preguntando, Nea, yo creo que lo primero es, claro, la pandemia nos ha sacudido a todos de manera tremenda, lo cual nos hizo ver nuestras vulnerabilidades y en esa vulnerabilidad creo que darnos cuenta qué queremos y qué no queremos. Entonces, para mí lo que fue clave fue como el amplificar que lo que quiero es algo que me sume. Entonces, tanto en hospitalidad como en tema de trabajo, como el tema de, o sea, ya no quiero hacer cosas que no me dejen nada. Yo le llamo en inglés transformative transactions, que lo que esté pasando en tu vida y de esas transacciones en el día a día, te transforme. Entonces, las cosas que yo me he dado cuenta que cuando hemos diseñado la gente regresa, es porque siempre hay algo que te deja. No solamente en el tema de si está rico el espacio y la vivencia es bonita, sino tuve contacto con alguien que me dejó un aprendizaje, hubo una música que no había escuchado que me dejó algo que pueda aprender, alguien me recomendó. O sea, si hay una cierta cultura que todo el tiempo está creciendo, voy a regresar todo el tiempo. No hay manera que no regrese. Si no hay nada, si no ofrecen nada, es un lugar que a lo mejor puede estar bonito, puede haber sido el mejor arquitecto, diseñador, la mejor pieza, la mejor planta. Voy a llegar y lo voy a apreciar, pero ya para mí las nuevas generaciones están buscando ese, ¿qué aprendo? ¿Cuál es mi aprendizaje? ¿Qué me llevo? Por más mínimo que sea. Entonces, si fue el café y me entero que el grano del café es un café tal, de no sé dónde, y entonces la producción, ¡ah! Regreso por el café. Si nada más me lo dan y me lo tomo y no sé ni de dónde viene, pues me quedo sin ese aprendizaje. Entonces, eso de, por eso mucha gente, ahora, ¿qué pongo en mi lugar para que la gente regrese? ¿Qué hago? ¿Cómo los recibo si su casa es cálida y amorosa y ahora no quieren regresar a este lugar? Esa parte es como, bueno, no solamente es un tema de seducirlos con algo, es si en todo momento hay aprendizaje, que volvemos al tema educativo, que digo, ¿por qué la educación tiene muy marcados estos pasos donde se acaba? La educación no se acaba, ¿no? O el aprendizaje más bien. La educación a lo mejor sí, pero el aprendizaje ya es parte de nosotros. Entonces, si en los lugares está esta apertura para aprender más, creo que ese es como uno de los puntos más importantes. Yo recuerdo la incertidumbre del momento de la cúspide de la pandemia cuando la gente tenía miedo de volver a salir a la calle, ¿no? Entonces, yo me quedo, y creo que lo más importante de lo que sucedió con la pandemia es que enfatizó nuestra condición humana. Para mí eso es lo más importante. La respuesta como pensadores, como diseñadores, es cómo reafirmo esta condición humana, porque pensamos que podemos vivir en este mundo híbrido, ¿no? Y decimos, ok, cambia el paradigma, y creo que sí cambió el paradigma, porque podemos, teníamos, es una tendencia que ya venía sucediendo, pero de alguna manera decimos, ¿por qué tengo que trabajar de 9 a 5? ¿Por qué tengo que estar en un lugar todo el tiempo? Esta condición humana nos permite también de alguna manera entender que podemos trabajar por resultados, ¿no? Es decir, yo, si formo parte de una organización, yo lo que tengo que tener es traer resultados a esa organización, pero de nuevo, regreso a mi condición humana y no puedo dejar de pensar que soy de carne y hueso, no puedo dejar de pensar que soy un individuo sensorial, que me mueven los aromas, que me mueven los sonidos, que me mueve la comunidad. Eso para mí es la más importante, porque también la pandemia, dentro de esta flexibilidad que nos dio, también nos entregó un sentimiento de soledad impresionante, ¿no? O sea, hubo momentos donde realmente te cuestionabas quién soy, a qué tribu pertenezco, qué pasa con mi vida, qué pasa con mi condición familiar, comunitaria, en qué ciudad quiero vivir, esos cuestionamientos, pero sigo pensando que necesito tener el contacto humano. Entonces, este replantear el espacio físico, pues tiene que ver con todo, ¿no? Nosotros que tenemos la oportunidad de trabajar en proyectos multidisciplinarios, en distintos giros, nos permite también trabajar con esta condición de, le llamamos cross-pollination, donde entendemos qué pasa en el mundo del retail versus el mundo de la hospitalidad, contra el mundo de trabajo. Y de repente te das cuenta que lo que estamos buscando es realmente como crear una amalgama diferente en nuestra vida. Nuestra cotidianeidad nos puede permitir esa flexibilidad de viajar del mundo de trabajo, como platicábamos ahorita, a de repente tener cinco minutos para cargar a mi bebé, darle de comer, y se vale. Inclusive si estás en un Zoom, está un poco como permitido, con las ciertas reglas, digamos, que no interrumpan la dinámica de lo que está sucediendo, pero no está mal visto. Y se vale cuestionarnos todas esas cosas. Entonces creo que eso es bien bonito. Eso, volvernos a preguntar cómo podemos redefinir la manera en cómo interactuamos con el mundo, desde el mundo profesional, se borran, empiezan a borrarse esas fronteras, y la eficiencia cada uno la vamos creando, también a nuestra propia manera de ser. Es decir, si yo prefiero trabajar de una de la mañana a seis de la mañana, porque es cuando mi mente es más eficiente, pero si yo salgo a correr a las cinco de la mañana, probablemente necesito dormirme mucho más temprano, voy a ser más eficiente a ciertas horas, entonces empiezas a moldear, y las organizaciones tienen que empezar a responder a eso, y a entender que no tengo por qué ver a la gente todo el tiempo ahí, sino que cuando la vea, en el caso particular de nosotros como creativos, que valga el momento. Si nos vamos a ver, que sea porque lo que necesitamos es cruzar. En el mundo de la creatividad, yo particularmente, y no sé tú cómo lo sientes, pero yo necesito el espacio físico. Yo necesito cruzar, yo necesito rayar, yo necesito papel, y después sí tenemos miles de revisiones, pero ese contacto físico de lo que sucede en la energía que produces como seres humanos, en un lugar, es irrepetible, y esa no la puedes creer. ¿Qué hay ahí? Digo, nos platicábamos antes de arrancar esta conversación, siempre platicábamos muchas cosas, antes que de repente dices, bueno, hay que traerla otra vez a esta plática. Lo primero es que decíamos, la tecnología es fría, y nos dimos cuenta que cuando empezamos con la pandemia y los Zooms, sí es más fría que estar en persona, aquí esto está riquísimo vernos todos, pero yo me di cuenta de cosas de gente con la que trabajaba que nunca me había dado cuenta, de repente pasaba el hijo por atrás, o de repente la esposa, y de repente veías la música que estaba de fondo, y digo, qué bárbaro, me metí a las entrañas de la vida de alguien, aunque sea a través de una pantalla. Entonces te das cuenta que la tecnología no lo hizo frío, pero, como dice Nacho, después de no sé cuántas juntas de Zoom, que ya tienes el ojo cuadrado, pues ya quieres contacto físico, empiezas a sentir una soledad, porque somos comunitarios, como dices tú, somos de tribus, necesitas el contacto con la gente, necesitas platicar otras cosas, fuera de tu día a día laboral. Entonces nos hizo como muy sensibles a, sí necesitamos juntarnos, pero también nos hizo más críticos, porque entonces ahora que está pasando esto, que entiendo como si mi hija está tomando una clase, yo estoy aquí trabajando cuando estábamos en plena pandemia, y eso fue maravilloso, porque podernos acompañar también en unos momentos que, normalmente yo me hubiera perdido a mi hija que se va a la escuela, y no la veo todo el día, y hasta que regresa ya del encuentro, fueron momentos bien, creo que bien importantes, donde la gente dijo, ya no sé si estoy dispuesto a sacrificar este día a día, de repente, con mi familia, con las cosas que me gustan, por todo lo que yo fui dejando. Entonces, lo más importante para mí es, no hay absolutos, creo que el problema ha sido como sociedad, esta cosa de blanco y negro, y trabajo de tal hora a tal hora, y de tal hora a tal hora soy vida social familiar, y de tal hora a tal hora son mis amigos y mis fiestas, es como, somos estos seres flexibles, donde si volteamos a ver la naturaleza, todo acaba siendo un tema mucho más orgánico, y el hombre es el que ha sido un obsesivo de decir, aquí trabajas, aquí estudias, aquí te diviertes, entonces, esa parte para mí ha sido lo más increíble como resultado, cómo nos manejamos y cómo construimos nuestras vidas, cómo adaptamos nuestros días a cuánto de trabajo, cuánto de vida personal, cuánto de, o sea, y cómo se mezcla para tener, uno, optimidad en riesgo, resultados óptimos de trabajo, que se ha visto que muchas gentes cuando tienen esa parte balanceada, son muchísimo más eficientes, a eso de, no, métalos en un lugar y que no vean a nadie para que no se distraigan y que hagan el trabajo, eso ya, que te lleva a la multidisciplina en el espacio mismo, que también te lleva a la educación, también de repente empiezan las universidades a entender que, híjole, voy a enseñar arquitectura de esta forma, voy a enseñar ingeniería, o voy a enseñar a los abogados a que el mundo se mueve de esta forma, y después en el camino, en la maestría, vamos a empezar a tener proyectos, no, 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 vamos a entender que el mundo funciona de una manera multidisciplina, donde todo el tiempo estamos teniendo interacción, donde los arquitectos tienen que empezar a tener interacción con ingenieros, con financieros, con abogados, desde el primer semestre, porque así se mueve el mundo, de repente salías de la escuela de arquitectura y de repente dices, híjole, y ahora qué, con quién saco un permiso, cómo, qué es eso de sacar un permiso, como una oficina, como un oficinio, tiempos, tablas, presupuestos, resultados, entonces tienes que empezar a tener, y ese cruce de disciplinas también sucede en el mundo de trabajo, entonces qué bonito que de repente empiezas a vivir un espacio donde hay gente que hace, o que cultiva café en Oaxaca, o hay gente que hace, contadores, y empezar a entender el mundo desde todas sus disciplinas, y esa cruce, digamos, de ideas, de entendimiento de que el mundo se mueve como un motor, como un ecosistema realmente, que no funciona por piezas independientes, sino que si se afloja un tornillo, la máquina no va a funcionar igual y va a hacer ruido, entonces, cómo puedo empezar también a cambiar las piezas de esa máquina, para hacer una máquina más eficiente. Y hay un tema también bien curioso, ya me callo para que también tú me apreste, cambió nuestra percepción del hogar, o sea, yo como arquitecto, cuando le decimos casa, yo me acuerdo toda mi carrera, le tengo que explicar la importancia de la casa a la gente con la que trabajo, porque nadie lo entiende, a lo mejor esta pasión del arquitecto, de lo que es un hogar, con la pandemia, todo el mundo dijo, esta es mi casa, y estas son las cosas que he guardado en mi casa, y fue como este momento de eureka, de todo el mundo decir, puta, he acumulado una cantidad de basura, que voy a depurar y voy a tirar, y primero la casa, y luego, pues en tu soledad, o tu aislamiento, pues también a limpiar tu ser interno, a tirar toda la basura que tienes como ser humano, pero entendimos el valor de una casa, mira, que aparte tengo que decir, los afortunados que tenemos casa, porque también la pandemia, entender tu privilegio de poder tener un hogar, y que haces desde tu hogar, para ayudar a la demás gente que no tiene un hogar, pero el entender la casa, y luego entender que, ese como medio home office improvisado al principio, que luego lo tuviste que ir adaptando y creciendo, y luego me viene como estos flashbacks, de las casas antiguas, de los papás que tenían su oficina en la casa, con sus enciclopedias y todo, donde no entraba nadie, o sea, y les regañaban a los hijos, de que no puedes entrar a la oficina del papá, que chistoso esa época, porque si era como ese home office, como solemne, serio, donde el papá también tenía su, y lo perdimos, las nuevas generaciones, nunca tuvimos un lugar ahí para aislar, era como más esta cuestión mixta, entonces, es bien interesante, yo creo que las herramientas más importantes, es estar atento a todos estos cambios, porque te va dando, todo el tiempo están, estas como pequeñas, cosas de lucidez, que te va dando una visión del futuro, una visión de un futuro otra vez, no absoluto, sino de una cosa resiliente, que va cambiando, que vamos entendiendo, ahorita fue esta pandemia, al día de mañana, lo toco madera, pero con la guerra ahorita, no quiero pensar que puede pasar, ¿cómo nos adaptamos, y cómo vamos teniendo ese balance, de la vida que quiero tener, con los resultados que quiero tener, y con un balance, porque si algo bueno sale de esta pandemia, es recalibrarnos, o sea, cómo balanceamos para que nuestra vida, sea una vida más plena, y menos a los picos, o hasta acá, o hasta acá. De acuerdo, tocaron temas que coinciden, con los resultados de los estudios, que nosotros hicimos como organización, nada más para resumirnos, el primero es, que la oficina, la gente tiene que venir con un propósito, como lo comentaban, este tema de las juntas, por las juntas, o de tener que venir, ya si las personas están en un esquema híbrido, que si regresan, o vienen ciertos días, es para un propósito específico, eso está mucho más marcado, segundo, es el aprendizaje, lo que más extrañó, en las encuestas que hicimos a nivel mundial, fue aprender de otros, y es un aprendizaje súper espontáneo, e incluso inconsciente, porque no nos damos cuenta, todo lo que estamos escuchando, de otras áreas, de otros departamentos, el tema de, como el coacheo, o el mentoring, que tenemos de nuestros jefes, todo el tiempo, de manera corta y rápida, todo eso, es lo que se extraña, y el tema de multidisciplina, se me hace muy interesante, porque, ahorita, ahorita habernos separado, y haber trabajado de manera remota, nos unimos mucho, con nuestros equipos internos, de los más pequeños, tal vez yo con mi pequeño departamento, hablaba mucho más seguido, y nos juntamos más, pero hubo una desconexión, con las otras disciplinas, y los otros departamentos, como tal vez los contadores, o otras áreas, y alguien me explicó, que me encantó, lo que significa comunidad, que cuando tú estás muy cercano, a tu familia directa, eso no es comunidad, comunidad es cuando te conoces, y te saludas, con los extraños, o las terceras personas, o sea, en una ciudad, cuando saludas al de la cafetería, y al que te volvía los zapatos, y al vecino que pasea el perro, a tres cuadras, eso es comunidad, no tu departamento, o tu casa, en las oficinas pasa lo mismo, cuando dejamos de conectarnos, con otros departamentos, que no trabajamos en el día a día, se rompió esta comunidad, es regresar un poquito a eso. Y que tiene que ver otra vez, con esta cosa de absolutos, de las jerarquías, el presidente de la compañía, está acá arriba, y abajo el vicepresidente, ¿cómo? Espérate, otra vez este tema piramidal, ¿por qué? ¿Por qué los contadores, están en el sótano, el menos tres, y ahí escondidos, sin ventilación, y sin luz, y nunca conocen al departamento creativo? O sea, error garrafal, ¿no? ¿Y cómo dices? Digo, en arquitectura nos pasa mucho esto, que llega el cliente y te dice, y es un ejemplo de comunidad, dice, vamos a hacer este proyecto a futuro, donde vamos a cambiar las vidas, de tanta gente. El cuate ni siquiera saludo al poli, de la entrada. Dices, ¿cómo? ¿Estás pensando en cambiar vidas? Y eres un hijo de latiznada, que tu día a día, no refleja, lo que estás diciendo. Entonces, ya no te creo nada. Entonces, para mí cada vez es más importante, no solamente el qué hago, sino el cómo lo hago. ¿Hay congruencia entre lo que dices y lo que haces? ¿O nada más eres esta cosa que estás pensando en proyectos a futuro que según tú van a cambiar vidas en una utopía, donde ni siquiera estás siendo consciente de cuál es el cambio, ¿no? Las reglas del juego cambian. Es decir, en lugar de que las organizaciones pongan las reglas, las reglas las pone la comunidad misma y las va poniendo todo el tiempo y tienen que estar cambiando. Porque no es algo que estés, es como cuando me dicen, oye, ¿y me vas a entregar un manual de identidad para llevar esto a cabo? No. Porque en el momento que yo te entrego un manual para ejecutar algo, se muere en ese momento. ¿Por qué? Porque en la tarde ya va a suceder otra cosa, porque va a crear, va a haber una tendencia nueva, porque las audiencias se van a comportar de manera diferente. Entonces, no podemos llegar a esos definitivos, sino que tenemos que vivir en esta idea de que todo es orgánico, de que todo tiene capacidad de ser transformado por nosotros mismos, por la comunidad misma. Es decir, ¿a qué hora quieren que tengamos nuestra primera llamada? O sea, ¿a qué hora se sentirían cómodos todos, ¿no? A las 7 de la mañana, a las 8, a las 11 de la mañana? O sea, un poco empezar a entender cuáles son las necesidades y no es lo mismo para todos, ni para todas las culturas, ni para los distintos, tipos de organizaciones. También entender que no es lo mismo una oficina creativa que una oficina que se dedica a otra cosa que no tiene nada que ver con eso. Pero todos somos seres humanos y la regla es, pongamos nuestras propias reglas y también tengamos la flexibilidad de cambiarlas y de hacer excepciones y de entendernos y de entendernos como una comunidad que no se define por reglas o por espacios. ¿Por qué antes cambiamos también el paradigma de decir, en este gran piso donde tenemos toda esta vista, ¿por qué los directores tienen que tener las oficinas de las esquinas, las perimetrales y todos los demás hacia el centro? Al contrario, vamos a pensar que lo privilegiado del espacio se lo vamos a dar a la comunidad. Esos espacios donde vamos a estar todos, donde vamos a cruzar ideas, donde vamos a platicar, donde nos vamos a conocer por primera vez, que sean los espacios más privilegiados, los que tengan la mejor iluminación, la mejor ventilación y el resto, que sean los pequeños espacios que tengamos para nuestros momentos en privacidad. Entonces, esas reglas, es bien bonito entenderlas desde esa forma y de decir, se vale que tú me digas qué piensas y después, dentro de un orden, juntos, lo vamos a definir y vamos a tomar decisiones para el beneficio de la comunidad, no de las individualidades. Hay una cosa simpática, cuando lo tratas de ver todos hemos pensado de repente que estamos en un simulador, ¿no? O sea, a ver, ¿qué proyecto social más, experimento social más grande, ¿no? ¿Qué va a pasar? Entonces, de veras, a veces, yo tengo una hija de 17 que ya se va a la universidad, pero con ella siempre decía, la vida, imagínate, a veces como videojuegos, ¿no? Donde hay ciertos retos que te lo presenta la vida una y otra vez y hasta que no pasas ese reto, no subes de nivel y no llegas a otro nivel de ese videojuego donde ahora tienes otros retos que tienes que ir cumpliendo, ¿no? Entonces, hay muchas cosas interesantes, ¿no? Y otra vez tiene que ver con tu capacidad de curiosidad, tu capacidad de percepción de lo que está pasando alrededor, pero nos dimos cuenta de ciertas cosas que no habíamos querido reconocer, como los freelancers, ¿no? ¡Pota! Los freelancers son una plaga, ¿no? Están acabando con... Pues con la pandemia nos dimos cuenta que funciona perfecto y la mayoría de la gente si haces un buen trabajo, no importa si estás en cualquier parte del mundo, mientras trabajes conmigo y hagamos un buen equipo. Sí estoy de acuerdo en... Yo personalmente extengo muchísimo el contacto, ¿no? O sea, el estar en un lugar... Yo soy mucho de la energía que por más que trate de sentir la energía de alguien a través de una pantalla de Zoom, no es lo mismo físicamente cuando está hablando alguien y lo que percibes, ¿no? Pero comprobamos muchas cosas que sí pueden funcionar. O sea, esta cuestión de obsesión de tienes que venir cinco días de la semana a trabajar. No sé. Muchas empresas están probando tres y así, ¿no? Otra vez con resultados nada más. Yo creo que ya no va a regresar a un absoluto. Otra vez estamos regresando como esta cosa de flexibilidad, ¿no? Cada quien, cada empresa pondrá sus reglas, cada empresa entenderá cómo trabajar con su gente. Pero otra vez vuelvo a lo mismo. Qué bonito pensar que lo que la gente hoy quiere es un balance. Entonces, ¿cómo le doy un balance a la gente? No poniéndole zanahorias y a ver cómo, ¿cómo te atraigo? Y le voy a poner ciertos dulcecitos para que vengan y entonces, sin que se den cuenta caigan otra vez en este lugar donde los tengo metidos de nueve a cinco. Porque la gente también se dio cuenta que no quiere estar en esta como máquina donde no tenían que pensar porque nada más de nueve a cinco me paro como mecánico todo y regreso a mi casa está bien interesante esa parte humana. Esa parte humana que dices cómo diseño para un balance humano un tema parejo un tema como no solamente de inclusión sino como ¿cómo hago sentir que todo el mundo está bien venir a un lugar porque se siente bien? Y volviendo a lo mismo yo lo veo con quien me caso yo personalmente de empresas y de cosas con las empresas que siento que están haciendo cambios importantes. Más allá de ese lugar tiene ciertas condiciones digo con esto esta sí es mi tribu con esto sí me quiero me identifico ¿por qué? Porque tienen los mismos valores que tengo yo y eso lo ves con las nuevas generaciones los clientes nuevos que llegan con nosotros o sea si no empatas con valores con los que ellos traen no trabajas con ellos y eso antes no lo veías tanto ¿no? La gente le valía ahora hazle tu vida lo que quieras aquí es no a ver enséñame con ejemplos lo que tú haces y te digo si sí me siento parte de tu tribu o no me siento parte de tu tribu Ahora como líder de estos grupos también es importante es un reto ¿no? O sea es un reto ¿cómo inspiro a mi equipo? ¿cómo los guío? ¿cómo genero de nuevo este sistema de trabajo que es híbrido que por un lado no nos vemos y sí nos vemos y confío en ti y tú confías en mí pero al mismo tiempo necesito agarrarte de la mano y también necesito ser tu mentor y ayudarte a que aprendas diferente entonces ¿cómo promuevo ese sentido de comunidad para que existe el aprendizaje para que podamos ver a otras personas para que nuestros clientes nos puedan ver también y que también tengan la experiencia de ellos conectarse con los clientes y no nada más el jefe estar teniendo el contacto con los clientes ¿no? Entonces poco a poco creo que estamos empezando a cada uno a estructurar nuestra forma y a ir ecualizando qué es lo que nos funciona a cada uno de nosotros y por supuesto no hay fórmulas creo que eso es De acuerdo creo que eso es lo principal Perdón Micho te interrumpí pero creo que algo que nos encanta ahorita que estamos viendo las organizaciones es que sí están entendiendo que los usuarios son co-creadores del espacio como ustedes decían ya no es nada más llega un arquitecto o alguien de la organización que dice así tiene que ser la oficina sino yo leo cómo ustedes están viviendo la marca o cómo qué están pidiendo y se convierten estas personas también o creadores perdón están creando también el espacio de la mano con los arquitectos o con las áreas de real estate y otro tema que queríamos bueno para pasar a la siguiente pregunta es el tema del diseño inclusivo e universal ¿no? Nosotros estamos viendo que digo son muchos temas lo que abarca esto pero estamos identificando que hay tres experiencias que son las que se tienen que soportar en el espacio de trabajo que otra vez siempre han existido pero ahorita con mucho más propósito que son el tema social el tema de colaboración o trabajo en equipo y el tema de enfoque y trabajo individual en diferentes proporciones pero se tiene que tiene que existir una equidad de experiencia para cualquier prototipo de persona perfil de persona work style lo conocemos de diferentes maneras que si yo soy remoto o soy residente o soy híbrido cómo voy a hacer uso de cada una de estas experiencias pero qué más abarca el diseño universal y el diseño inclusivo sobre todo en el espacio de trabajo ¿qué opinan? Lo primero es aclarar que hay una gran diferencia cuando la gente escucha como diseño inclusivo de repente piensa como en las rampitas con el barandalito para que alguien pueda pasar una sierra creo que lo importante es que el diseño universal ya lleva más allá el tema equitativo y universal pero simples no hay esta donde sé dónde va la rampita para silla de ruedas y sé dónde entra la persona caminando es como diseñalo para que la gente pueda subirse por cualquier lado no hay esta como separación de aquí diseñé para que entren los más chaparritos o aquí es la silla más grande para que se sienta el más grande o sea es como diseñas para que se sienta que está hecho para todos sin señalar sin decir por aquí pasa esto por aquí cambiaste esto entonces primero hay que aclarar esa parte para que cuando en México no tenemos tanto tiempo reconociendo la diversidad que me da bastante coraje porque digo estamos muy atrasados en términos de lo que ha pasado a nivel universal y ahora siento que aunque ves de repente edificios con ciertas preparaciones digo se sigue notando y lo más bonito es que no se note porque otra vez si no es señalar alguien con alguna discapacidad alguien con una cosa diferente a mí que digo eso también es otra vez romper con estas como barreras que en cuanto diseñemos ya cosas otra vez sin esta como separación ya estamos de gana y ahora lo que tú dices es físicamente en el espacio está bien pero ahora cómo haces para diseñar la parte social remota o sea cómo puedo yo hacer que se sienta tan padre la junta de Zoom de manera diferente que cuando ya llegue que cuando ya llegue aquí físicamente estemos en el lugar me siga sumando entonces porque lo más interesante para mí es que como sociedad no dejamos de exigir o sea antes podías planear a dos años un año ahora no puedes planear ni a un mes porque estás cambiando tan rápido todo que te tienes que ir adaptando entonces yo siento que esta capacidad de adaptación de cómo cambia es día a día es día a día antes no tenías como yo tú mencionabas el tema de la cultura está en la comunidad bueno siempre ha existido el tema de los el famoso este culture hunter ¿no? los cool hunters que eran los que iban a buscar qué pasaba en las comunidades para incorporarlo al trabajo incorporarlo a ciertas tendencias de hospitalidad ahora está ahí y cada vez tienes más redes sociales y más información que ahora más bien lo que tienes que es mutear cierta información para quedarte con la relevante para poder hacer esos cambios en todo lo que estás mencionando ¿no? realmente de fondo pensar qué significa diseñar o pensar un espacio pensar el espacio de trabajo tenemos que dejar atrás todo lo que decíamos es que hay que diseñar algo muy cool y tiene que ser muy hipster y tiene que ser este increíblemente seductor y la peor de todas ¿no? el peor adjetivo y tiene que ser muy instagrammeable híjole me da lo siento palpita rápidamente mi corazón cada que un cliente me dice eso casi me paro de la mesa y les digo vamos a redefinir eso ¿ok? no pasa nada y entonces desde adentro tienes que empezar a respirar y decir no pasa nada no sabe lo que está no sabe lo que está diciendo todo va a estar bien entonces creo que el diseño universal es como lo dije desde el principio entendernos como seres humanos cuando hacemos y vamos hacemos proyectos a otros países a otros lugares de repente nos damos cuenta que la búsqueda es la misma estamos en la búsqueda de las mismas cosas tenemos probablemente maneras distintas de relacionarnos entre las personas por nuestro background cultural que es distinto pero la búsqueda del ser humano sigue siendo la misma todos queremos ser felices estamos en búsqueda realmente de la felicidad de reírnos de cuando lloramos lloremos profundamente y lo disfrutemos de estar en familia de tener amigos de poder salir en la noche de sentirnos seguros de sentirnos reconocidos eso es importante soy parte de algo pertenezco a algo y me lo reconocen entonces creo que ese entendimiento cuando formamos parte de algo más grande que nosotros como diseñadores tenemos una misión mucho más grande que diseñar un espacio que sea instagrameable y que sea bonito por eso hay que dejar de hablar de eso vamos a hablar de experiencias transformadoras realmente o cuando hablas de hospitalidad yo le llamo estas experiencias que realmente me transformen de fondo cuando voy y conozco un lugar porque entonces no se vuelve una experiencia de una habitación o no se vuelve una experiencia de que también diseñamos el aroma de ese lugar sino que realmente que también diseñamos el momento para entender ese sense of place donde estoy como puedo hacer que el Four Seasons o cualquier marca la experiencia que tenga en los distintos lugares realmente sea transformadora y realmente me ayude entender el lugar donde estoy sin que tenga que repetir o estandarizar hay gente que lo que les gusta y que lo que buscan es estandarizar su experiencia y llevarla pero ¿por qué? estandaricemos calidad de servicio pero ¿por qué tenemos que estandarizar la experiencia? ¿por qué se tiene que sentir igual ir a las Maldivas que ir a Tulum o que ir a a Todos Santos? son lugares completamente distintos con comunidades bien diferentes y además con un chorro de cosas que ofrecen que es bien bonito pensar que la quiero descubrir y que estamos orgullosos de eso en mi caso particular yo reconocí mi país cuando me fui desde muy chico a Estados Unidos aprendí a ver a Latinoamérica y a México como algo mágico pero tuve que salirme de mi país para aprender a observarme diferentes y creo que lo mismo sucede ese digamos esa experiencia que yo en lo particular tuve lo mismo tiene que ser para observarnos a nosotros mismos como comunidades como empresas y como individuos cuando nos aprendemos a observar hay que aprender a desaprender todo lo que sabíamos eso me parece bien importante desaprendamos todos nuestros hábitos nuestra manera de vincularnos con las personas me da mucha risa porque Héctor y Raúl y yo estábamos presentando un proyecto en Atlanta y seguíamos usando la palabra vinculate o sea buscábamos esta palabra de vincular y nos decíamos yes esto es magnífico cómo vas a vinculate con la gente entonces acaba la presentación y me dice el director del museo tengo solo una pregunta esto es maravilloso pero tengo solo una pregunta ¿qué es vinculate? ¿ah no existe la palabra? bueno me parece increíble entonces desde entonces se quedó el vinculate utilíenla como quieran yo lo que iba nada más ampliar de lo que dice Nacho hay como hay como tendencias importantes y lo que nos ha faltado es el reconocimiento de la gente todos los niveles o sea todas las empresas están ahorita ¿qué hacemos para que venga el empleado y trabaje a gusto? reconocelo reconoce quién es reconoce qué le aporta a la comunidad no solamente si es bueno en su trabajo o sea yo he visto ya empresas ahorita que empiezan con a ver llevo años trabajando contigo ¿qué pones en la mesa? mira yo soy DJ en mi tiempo puta pues entonces háblanos de música o vuélvete la curadora musical del espacio para que entonces la gente sepa algo más de ti entonces cuando tú empiezas a preguntarle a la gente y empiezas a entender que la gente hace el lugar y la comunidad y todo lo demás empiezas a entender esa riqueza entonces así como estamos diseñando que la silla tenga la ergonomía perfecta pues ¿cuál es el personaje que se está sentando en la silla? ¿y qué le deja al espacio cuando está allá? entonces hay una tendencia fuerte ahorita de empezar a buscar con la gente ¿quién es mi equipo? ¿quién entró? ¿de qué país viene? ¿cuál es su cultura? ¿cómo permea un poquito? y yo lo trato de siempre lo bajo como a una cosa como muy sencilla todo lo que hago de trabajo es como a ver vamos a tener una cena entonces todos están invitados a la mesa pero el que no traiga algo pues no se sienta entonces si nos vamos a sentar o lavas los trastes o traes los cubiertos o trajiste el vino o pones la música pero si no traes algo no tienes derecho a sentarte en la mesa entonces esa es como una buena analogía para todo lo que hagamos porque de verdad hay gente que se nada más se sienta a criticar a observar se come la comida pero no hizo nada y traer algo no es físico no 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 se lo traigo de muchas formas es decir reconozco mi presencia y reconozco lo que pueda aportar y también hay que reconocer que a lo mejor te reconozco y no eres porque estás formando parte de esta comunidad probablemente perteneces a otro lugar ese reconocernos y también como grupo aprender a reconocer a las personas y reconocer que a lo mejor no pertenecen hay que también guiar a esas personas para ver qué es otra cosa que pueden hacer y hay un tema que también platicábamos para que te sigas tú pero que de repente decíamos el contacto no sé si han leído estos artículos últimamente de los niños los chicos los niños pandemia los bebés de la pandemia que ha sido todo un tema porque como el niño estuvo dos años sin tener contacto con otro niño este tema de ver a alguien y identificarte y gestos y todas las cosas que hacen que crezcamos como seres humanos se perdió y es una generación que no sabemos qué va a acabar pasando a la larga porque no tuvieron contacto con otros niños fueron bebés que estuvieron encerrados dos años que ven otro niño y es como ay cabrón yo sé quién es hay otro como yo entonces a nivel laboral es lo mismo en esos dos años o digamos cuánto me perdí de ver a alguien parado y cómo habla y entonces digo ay qué padre ese me emocionó porque su forma de hablar o no yo no quiero hablar como este cuate o sea esta cosa que tenemos como sociedad que dependemos de eso porque es lo que nos acaba morfeando cambiando haciendo crecer o no crecer o darnos cuenta de lo que sí queremos y no queremos entonces es bien importante que primero el valor del tiempo porque eso fue también un gran así como ¿cuánto vale mi tiempo? o sea nos dimos todos nos dimos cuenta con la pandemia el grave error de subirme un coche y pasar una hora en tráfico digo puta ya me hubiera echado tres o tres juntos o sea dos juntas de Zoom y hubiera producido no sé qué hubiera escrito el libro que siempre o sea todo el tiempo que desperdiciamos en tema además simplemente de transportarte ya sea metro metrobús beco bici lo que tú quieras el tiempo desperdiciado en un transporte entonces el tiempo se convirtió en un valor crucial entonces ¿qué hacemos con ese tiempo? y ¿cómo lo repartimos? y ¿cómo lo queremos? entonces cuando cuando nos juntamos en persona si es bien importante ¿para qué nos estamos juntando? no nada más así ay vamos a juntarnos porque sí qué padre pero ¿por qué nos vamos a juntar? ¿qué nos va a dejar? y ser un poquito más conscientes de todas esas acciones para que sí valga la pena para que en el momento que tú yo sé que lo más difícil también con la pandemia fue la incertidumbre o sea somos seres también programados a controlar todo quiero controlar mi día mi vida todo porque si no tengo control me siento que me voy a morir entonces a ver también ese aprendizaje es soltar y ver la vida como una cosa que tengo que ir programando y que tengo esta capacidad de armarla como la quiero tener y quién me ofrece esas soluciones que se adapten a esa vida que yo quiero tener y esas son las compañías que están marcando la punta de lanza donde lo hacemos juntos yo voy me informo de ti de quién eres y de tus cambios y yo me adapto y te voy poniendo las cosas que creo que son las mejores soluciones y vamos creciendo ya es una cosa como de casi no quiero decir de día a día pero sí en este simulador que platicaba son estas simulador vamos a probar esta nueva clave dentro del simulador a ver si va funcionando y vas viendo cómo va cambiando de acuerdo y creo que si algo tienen que estar conscientes las organizaciones es que estamos en una etapa piloto o de prueba y error donde van a estar haciendo estos cambios y se tienen que estar leyendo y viendo qué les funciona y qué no el mundo es una prueba piloto la vida es una prueba piloto muchos clientes llegan con la inquietud de oye y qué pasa entonces ahora con el mundo digital cierro todas mis tiendas y vendo todo online digamos dónde está la fórmula la fórmula de nuevo para todas las empresas es distinto quizás para una empresa de moda es muy diferente a lo que vas a tener para una empresa que desarrolla comida vegana pero lo que es importante es entender que las plataformas digitales la tecnología lo que nos hace ser mucho más eficientes probablemente nos ayuda a vender más si lo hacemos bien y si diseñamos ese ecosistema digital como un complemento pero también entender que el mundo físico es el mundo físico y tiene un peso importante probablemente pensar antes tenía 50 ubicaciones probablemente necesito 20 pero esas 20 ubicaciones que tengo donde quiero que la gente tenga una experiencia muy particular tienen que ser increíbles es decir ese espacio físico tiene que aportar algo tiene que construir algo y la experiencia digital igual entonces probablemente lo que sucede en el mundo virtual no tiene nada que ver con lo que tiene con el mundo físico y probablemente lo que te vendo en el espacio físico no tiene nada que ver con lo que te vendo en el espacio digital entonces empezar a diferenciar este gran ecosistema en estos dos mundos que puedo perfectamente vivir y desde aquí puedo resolver mi vida de muchas formas que tiene que ver con lo práctico pero cuando quiero conectarme con una experiencia que tiene que ver con mis sentidos que es multisensorial bueno entonces voy y valorar el espacio de otra forma por eso la hospitalidad viene al mundo del retail y viene al mundo del trabajo porque empiezas a entender el espacio y empiezas a cruzar con todo eso entonces sabes que el aroma era súper importante oye porque siempre hueles bien pues porque es importante oler bien o sea que delicioso cuando alguien huele rico es importante que delicioso cuando el espacio huele rico que delicioso cuando el espacio fluye en las texturas cuando la iluminación está bien lograda son cosas que a lo mejor a veces no nos damos cuenta porque no las racionalizamos pero las entendemos porque las reconocemos probablemente perdón no las entendemos pero las reconoce nuestros sentidos y dice aquí hay algo que está pasando que está padre que es bonito que me hace sentir bien entonces cuando dices ah este restaurante este restaurante funciona increíble o la terraza de este lugar o el lobby de este hotel me hace sentir muy bien y me quiero sentar a trabajar aquí en estos lugares que a lo mejor no estaban diseñados para trabajar pero que de repente entiendes it feels so good que aquí puedo ser lo que sea entonces ese ir explorando en esta aventura de la vida donde todo es un laboratorio si nos movemos por el mundo de esa forma cambia la manera en cómo lo entendemos por eso yo hablo de diseño conceptual como realmente este poder que tenemos para transformar el mundo porque nos enseña a entenderlo de manera diferente con todos nuestros sentidos desde la nariz con la boca con los ojos con las manos este con todo con toda mi ser empiezo a entender el espacio y entonces puedo vivir ese espacio de una forma diferente puedo realmente entenderme poner los pies sobre la tierra hablamos por qué te gusta estar descalzo en tu oficina porque siento el frío del piso me gusta y me conecta con ciertas cosas y como cambio de textura hacia otro lugar me pone en otro mood porque soy una persona muy sensorial entonces hay que entendernos así y cuando diseñas entendiéndonos como estos seres multisensoriales que nos mueven otras cosas entonces las decisiones de diseño ya no tienen que ver con Instagram ya no tienen que ver con espacios cool y hipsters y setas nada tiene que ver nos entendemos como individuos no importa la edad que tienes sino lo que te mueve no es un demográfico sino un psicográfico es una manera de entender el mundo de que todos somos aventurados a lo mejor algunos más conservadores que otros pero realmente todos estamos en búsqueda de experiencias nuevas de buscar esa felicidad de que nos emocione y nos sorprende el mundo de una manera diferente y a lo mejor a ti te sorprende algo que a mí probablemente ya me sorprendió hace tiempo o todavía no lo hace o tú me invitaste a sorprenderme con algo que no lo había visto y por eso las comunidades son importantes porque nos van enseñando a observar cosas que a lo mejor no veíamos y ese es nuestro trabajo como diseñadores ayudarle a nuestros clientes a ver lo que a lo mejor estaba frente a ellos y no lo podían ver porque su bagaje porque sus propias limitaciones no les permite verlo entonces a veces me da mucha risa cuando llegas con un cliente y le presentas después de seis meses de trabajo y le presentas lo que estaba sobre la mesa y te dicen no no, 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 no ¿en serio? ¿seis meses y me dijiste eso? sí aquí está y te voy a decir por qué esa aventura de acuerdo este tema de los estímulos ¿no? sí que cambia para cada persona ¿no? por ejemplo este tema también de introvertidos y extrovertidos cada uno recibe estímulos diferentes por ejemplo para mí el tema de la acústica es algo que hace que me haga sentir cómoda o no en un espacio y muchas veces es algo en lo que no se adentran en los proyectos arquitectónicos o por presupuesto por tiempo y puede cambiar totalmente el estímulo para que atraiga a alguien y se quede en estos espacios y ahí volvemos a la parte importante de los absolutos que la gente dice ya todo se convirtió en open space no para todos o más en cubículos otra vez tampoco para todos entonces creo que ahí lo divertido es cómo vas planeando tus cosas para que puedas organizar tu día como quieras pero otra vez cuando le dices a la gente puedes trabajar como quieras organiza tu día le da terror a la gente porque ¿cómo que? ¿me estás pidiendo que yo me autoorganice? pues sí porque eso es lo que estaría ideal que me quiero meter una cabina dos horas porque tengo una junta pero después quiero estar aquí platicando con todos o sea tratar de abrirte a que tengas una posibilidad para todos pero yo creo que las cosas más importantes que no hemos tocado tampoco es como ¿por qué empieza a ser tan importante el tema de office culture? o sea no solamente cómo trabajo ¿cuál es la cultura de la oficina? ¿qué es lo que hace que existe una cultura donde yo regreso y me siento feliz porque soy parte de un equipo otra vez? porque aquí en esta compañía los viernes viene una persona hablar de criptomoneda para que todo el mundo entienda qué está pasando en el mundo de los NFTs hasta los bancos darles cositas a mi compañía que crezcan conmigo con las cosas que hay de curiosidad a nivel mundial porque si yo no entiendo todo lo que está pasando otra vez estoy diseñando así o sea yo siempre critiqué durante el tema de la pandemia que le decía a la gente sal a ayudar como puedas no importa tu profesión estamos en un momento que si hoy hay que hacer cubrebocas sal ya es cubrebocas porque hay que ayudar a la gente porque tienes el privilegio de que estás en tu casa y puedes entenderlo y entonces cómo ayudas de cualquier forma y en ese diseñar yo siempre he dicho diseñamos o sea también otro cuestionamiento grande estamos diseñando como parte del problema o como parte de la solución porque había mis amigos ya diseñé el mejor acrílico para que puedas trabajar y digo puta güey y si ese es el lugar o tenemos que diseñar para no hacer piezas de acrílico y para volver a ver cómo solucionamos el problema de raíz porque ha llegado gente que dice no yo diseño estas tapitas increíbles de botellas y son las mejores tapas digo y qué y no te importa si la botella tiene cianuro porque también se vale no puedes decir yo no tengo que ver no si tienes que ver entonces este como otra vez volver a enfocar qué estamos haciendo como cultura de qué nos estamos alimentando ese office culture digo las prácticas que hemos tenido sobre mi experiencia de repente con WeWork que a mí me parece un cambio increíble cuando de repente Miguel dijo en su momento no son este building managers no son community managers en cada edificio que tenía de esta compañía que wow qué cambio tan importante el de mantenimiento que tiene que ver con todas las tuberías del edificio al cuate que sabe quién es el del café más rico de la colonia el fotógrafo emprendedor que está a la vuelta que le vamos a prestar el lugar para que vengan a hacer sus fotografías a cómo conectarte entonces si es al igual que hay que estar diseñando espacios si es bien importante que las compañías trabajen en su cultura cuál es su cultura y qué hace que su cultura sea la mejor compañía del mundo donde dices puta tengo crecimiento en todos los aspectos y eso no solamente en compañía sino hospitalidad pues ya la gente hoy el jaque de los hoteles grandes de 200 habitaciones donde eres uno más y te dan una llave ya nadie quiere esa experiencia aunque están empezando a salir todo este tema de los nómadas que buscan una vida un poquito más divertida donde sabes quién es el que llega y si yo llego a un hotel nuevo tal vez lo que me interesa es irme a sembrar con la gente en los huertos o estos temas regenerativos de tierra porque no solamente ya quiero ir a un hotel a sentarme en una alberca eso también era hemos cambiado hasta en eso ya no es este tema como si me gusta irme a descansar un poquito pero como que también el descanso tiene que ver con si aprendí tal vez la clase de cocina con el chef en el lugar a sacar el famoso farm to table que también ya está cambiando que me acaba dando como experiencia entonces no quitar el dedo del renglón en cuál es la cultura y qué cultura quiero porque muchas compañías no lo trabajan y en este tema y tampoco trabajan la parte de research and development o sea si somos este laboratorio ¿por qué las empresas no tienen asignado cierto presupuesto a ese laboratorio experimental de quién es el que está más atento quién escucha mejor quién ve mejor las tendencias y los cambios de acuerdo de acuerdo bueno y para respetar el tiempo también de las personas que se conectaron de manera remota ya estamos a siete minutitos escogí una pregunta de las que hicieron que me parece muy interesante quiere escuchar su punto de vista y creo que tiene que ver con el tema del tiempo ¿no? que platicaba de hecho en las encuestas que hicimos en el área de investigación cuando preguntábamos a todos los empleados qué era más importante si tener flexibilidad en el espacio físico donde trabajaban o en el tiempo creo que era un 76% dijeron el espacio físico y el 94% dijeron el tiempo en el que trabajo si trabajo a la una de la mañana si trabajo a las nueve de la mañana esto podría cambiar que las oficinas ya no sean edificios solitos independientes donde voy a trabajar o se van a empezar a integrar y descentralizar con otras áreas de las ciudades y que ya no sea como el edificio corporativo de oficina y que de repente ya esté partido y esté un cacho en un hotel esté un cacho en... definitivamente ¿cómo ven eso en un futuro? o sea yo lo veo mucho con los clientes desarrolladores cuando hablan de mix use y siguen hablando de lo mismo es que tantos metros ¿cuánto tienes para oficinas? ¿cuánto tienes para comercial? ¿cuánto tienes para tu concepto de vida? ¿cuánto tienes para el lifestyle? hay que hablar de otra cosa de estos formatos híbridos donde ya la gente no quiere llegar a rentar 5 mil metros cuadrados de piso probablemente hay algunas empresas pero es muy chiquito el porcentaje de empresas y luego ese entendimiento de ese universo tendrá que cambiar creo que hay que cambiar ese paradigma desde cero y si es un problema de definición de productos inmobiliarios donde tienes que estamos definiendo el mundo de la misma forma como lo hacíamos antes y el mundo no se está moviendo de esa forma entendemos el espacio y la vida como esta amalgama que está interconectada ¿por qué el espacio entonces lo vamos a vivir entre oficinas? entonces vamos a dejar este elevador para la vivienda y este elevador para la oficina cuando obviamente hay que resolver cosas técnicas que tienen que ver con los productos y sus particularidades pero de nuevo hay que cambiar la manera en cómo planteamos los proyectos y que respondan al Excel para que siga teniendo tu retorno a la inversión claro imagínate la frustración como arquitecto que la gente no se cuestiona en los programas seguimos diciendo ¿qué es una casa? la casa es para el papá y la mamá y el hijo y la hija digo ¿te cae? o sea ¿no te das cuenta de lo que ha cambiado la sociedad? o sea si es papá y papá o si es papá soltero y si es mamá o si es un cuate solo con perros ¿por qué seguimos repitiendo programas que están obsoletos? o sea ¿por qué no tenemos esa flexibilidad de adaptar programas a lo que se necesita hoy en día? ¿no? y que tiene que ver un poco con esta parte hoy por ejemplo con mis clientes que estamos haciendo edificios de repente les digo ¿qué la amenidad es otra vez tu gimnasito este de tu maquinita paseo? o sea ¿qué es una amenidad hoy? o sea ¿qué quiere la gente de su espacio para conectar con sus hijos? para este o sea ¿se empiezan a convertir en pequeños workspaces dentro de los edificios donde se conocen los vecinos porque es un como su medio co-working ahí adentro pero hay co-working de adultos y hay un co-working para niños donde tienen que hacer sus trabajos escolares y no quieren estar arriba en su departamento entonces empieza a cambiar muchas cosas o sea empieza no solamente otra vez que también hasta en la época que era un poco más definido yo siempre decía ¿quieres tener el gimnasito este universal? o mejor no compres equipo y contrata a las mejores personas que vengan a dar la clase de yoga la clase no sé qué para que otra vez sea un tema de cultura lo que me regrese otra vez a decir vivo en el edificio que quiero ¿por qué? porque las personas que administran el edificio entienden que hay que estar goteando este elemento de cultura todo el tiempo para que pueda haber un crecimiento esa es la parte que creo que que sí ha cambiado a mí me encanta que hoy la persona que le pregunte es otra vez dentro del sector afortunados que tenemos casas la casa se está adaptando a tener su workspace ahí y el workspace se está adaptando a que pueda llegar yo con mis hijos o con mis perros o que venga a visitarme mi mamá y que haya esa flexibilidad donde no son absolutos empiezas a inyectar esos programas de manera natural la casa se convierte en oficina la oficina se convierte en casa también se convierte en un espacio de desarrollo de ideas también se convierte en espacio comercial al mismo tiempo y los espacios de vivienda también es lo mismo estos grandes proyectos inmobiliarios la comunidad misma va definiendo el programa se vuelven espacios para que la comunidad tenga sus lugares para vender los pasteles que hace la señora que son deliciosos y que no tenía probablemente donde estar pero entonces ese espacio se convierte en una especie de mercado donde la tribu de ese edificio lo promueve lo mueve entonces sí con redes sociales y entonces empieza a convertir en un punto de contacto donde empiezan a suceder cosas de otra forma si dejamos de ver el espacio como metros cuadrados sino como conceptos entonces dejemos de hablar de amenidades oye ¿qué amenidades tiene tu proyecto? más bien ¿cómo atiendo a la productividad? ¿cómo atiendo al bienestar? ¿cómo atiendo a la educación? ¿cómo atiendo a la gastronomía? ¿cómo atiendo al aire libre? entonces ya empiezas a hablar de conceptos de biofilia ya empiezas a hablar de ventilación distinto ya empiezas a hablar de ergonomía ya empiezas a hablar de iluminación hablas de gimnasios y qué significa un gimnasio entonces empiezas a redefinir el espacio físico desde verticales distintas y entonces dependiendo del producto inmobiliario que tienes pues también defines qué tipo cuántos metros cuadrados le vas a definir a eso entonces todo se empieza a aterrizar en el papel con otra visión con otra filosofía y no es cumplir con que necesito el gimnasio con mis treadmill y no sé qué no ya no voy a entender para este mercado ¿qué le mueve? ¿recesita estacionamiento del proyecto? no pues a lo mejor no porque en la ciudad ya ni siquiera tengo espacio para hacerlo entonces ¿qué les doy a cambio? ¿y cómo los conecto con el barrio de una manera diferente o con otra comunidad? ¿me voy a aislar o no me voy a aislar? las preguntas son distintas hay que aprender a hacer las preguntas adecuadas creo que para tener las respuestas correctas hay que saber preguntar y si sabemos preguntar vamos a ser mucho más eficientes con el tiempo o reformular la pregunta para no responder adecuadamente a la pregunta equivocada ¿no? creo que hay temas digo tocaste temas importantes uno uno que para mí clave es este ayer me tocó dar una plática en pronatura y de repente hablábamos de la naturaleza y entonces tú tocaste biofilia o sea somos tan tan este así de tajantes de otra vez estos negros y blancos que cada vez que yo oigo que alguien dice vamos a reconectar con la naturaleza pues en qué momento te dijeron que no estabas conectado o sea partimos del problema principal que desde que nos educaron la naturaleza es algo que vemos como de los ojos para afuera ¿no? como eso está allá vamos a integrar espacios de biofilia dentro de nosotros para que nos sintamos en armonía somos naturaleza y hasta que no entendamos y eso no modifique nuestra manera de diseñar las cosas que estamos haciendo no va a cambiar porque va a seguir siendo esta ventanita que veo y veo verde allá afuera y digo ay qué bonito jardín digo puta en qué momento tenemos que volver a cambiar bueno tenemos que cambiarlo ya al sistema educativo yo soy optimista porque de repente lo veo con mi hija y las generaciones nuevas que traen otro chip ellos ya lo ven de forma diferente ellos no sé ellos nos ven como generación que destrozó el planeta y pobres de ellos que ahora tienen que ver como sanar lo que nosotros les vamos a dejar hecho pedazos entonces desde ahí también cambia y otra bien importante que yo espero que también sea una tendencia es que con cualquier desarrollador que trabajamos privado gobierno lo que sea es como qué estás aportando si tú no estás aportando algo a la ciudad o sea me va a alegor que tu edificio es el más bonito y me digas que puta el género no sé cuál qué le da a la comunidad si cada edificio le diera algo a la comunidad tendríamos ciudades diferentes y de la misma forma cuando mi cliente les digo oigan por qué no hacemos una en lugar de vender un departamento por qué no le vendes a alguien que lo entrevistaste y le dices y tú o sea si lo vas a comprar pero tú qué le puedes dejar a los demás cuál es cuál es tú tú qué traes aquí a esta comunidad cómo bueno me dijeron por ahí que eres chef pues bueno a lo mejor este involúcrate y dale tips de cocina a todos los demás que viven en este edificio o que tu hijo resulta que es un chavito este científico que está estudiando pues que nos platique también otras cosas y eso es parte de todos ese es un cambio social donde si yo no estoy abierto a aprender del otro porque me siento todólogo y creo que ya este ese es el error y eso es lo que nos va aislando entonces cómo genero que este todo lo que esté haciendo sea un tema de realmente conocernos en tema de comunidad a mí me sorprendió vuelvo a lo mismo la pandemia gente que yo pensé que conocía y me imaginaba una forma de su vida y de repente vi al perro brincando atrás y decía puta en la vida me hubiera imaginado que este viviera en esa casa con esos perros digo qué bárbaro cómo nos falta conectar conectar realmente no superficialmente hiciste bien tu trabajo me entregaste bien los papeles estás pasando un mal momento a lo mejor eso es lo que nos está atorando y no hemos podido pasar esa esa como barrera de trabajo otra vez diciendo es que este es trabajo no tengo por qué entrarme en tu tema pues bueno a lo mejor si me sensibilizo a entender con quién estoy trabajando y no tiene que ser que le digas toda tu vida y te encuerdes ahí este en alma y espíritu pero realmente exigirnos un poquito más desde esa parte que creo que la pandemia nos dejó el contacto real cuáles son mis conexiones verdaderas y no a nivel superficial de acuerdo pues ya creo que tenemos que cerrar por el tiempo sobre todo por los que están conectados de manera remota muchísimas gracias Nacho Micho aparte de amigos siempre es un placer platicar con ustedes gracias a todos los que se unieron de manera remota igual tienen nuestros contactos y van a recibir información por parte del webinar para que cualquier duda que tengan lo podamos seguir platicando y también obviamente podemos seguir en contacto con estos grandes arquitectos diseñadores polifacéticos gracias a todos gracias a todos